Vámonos, rígidos de la cumbia Y se Viene la corrida, viene la corrida, espérate Vete abajo, vete abajo Escúchala Todos, todos, todos zapatistas Oye Todos zapatistas, sí señor, hoy Este partido ha subido en brotas Y dice Incanzables soñaderos hoy Solteros, tíos, 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 tíos Moreno, fantasma Vamos de la colonia de Naco, México Organización Chupis N, A, C, A La tinta, salvedera Este tío, fantasma Recursión Este punto del puente Es de correr la sangre La pinta de la escala Prima de la luz Este le tomó el peri Este le tomó el peri Este le tomó el peri Tureño Tureño 13, trato Este le tomó el peri Este le tomó el peri Tureño 13, trato Bueno, ¿qué? Acá ponamos todos De crono,asantos Comprendo de la noche Es el fin que nos vamos a conseguir ¿Qué? Quien puede nos recuerda Se ve a todos ¡Gracias por ver! la colombia, con agresión, saludo mi pico, saludo papilmo, saludo firma, saludo politán, y con los niños contra el colombio, su cuello, con nuevos trajes, los reyes solideros, reyes conqueros, y con peña, con los familiares de 100%, siempre como quien es, con saludo rolas hoy, y con los niños con los carrens, que laden los perros, y con los niños con los familiares de 100% de hoy, y es el México, Manoleto Fantasma, Yolida Sánchez, el mundo del debate, el grupo La Voz, el grupo La Voz, la organización Chukis, LACA, el de las 40 y su pequeña Jenny, para los pequeños familiares, el de Coel, la organización Skrip, el cheque de la madre, el chique de la Ocho, este bolso de las caras, el de la estación Tervo, o sea, dragones cruz, César Agüera, el de Sobre y el de Estrepa, vamos a la colombia, siempre como quien, con el servaldo, y con el que tiene presente hoy. miremos, Fauroso, cumbia, cumbia, buena, y esto es para los milagros de siempre, para la vivienda Leonardo, esto es para el Buenísima, benedicta el presente hoy. Para los que quieran seleccionar esa. Es como que venga presente, sí señor. Sigue, sigue, sigue. Hay papadilla, papi, 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 ya se calzó el güey, eh. Hay papadilla, papi, papi, ya se calzó el güey. Hay papadilla, papi, ya se calzó el güey. ¡Venero, venero, venero! ¡Echo el rambo! ¡Ahí está por ese caigo! ¡Ahí está para las bandas sin híganos! ¡Echo el compromiso de Reduño! ¡Echo el compromiso presente hoy! ¡También su móvil, Montenegro! ¡Se va, se va! ¡Ahí está ahí! ¡Vamos a conocer toda la vota que hoy tiene la música de los cobrinos, sí, señor! ¡Vamos a poner música, música canterada para toda la gente que hoy nos está acompañando! ¡Qué le innovación aniversario del sonido! ¡A causa de la gente que hoy tiene la risa de X Là! ¡Adiós! Gracias por ver el video.